Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo de Slime Rancher, esta vez ya por fin ha salido la nueva versión y si veis la barra de tareas aquí abajo, no sé si la veréis, es que no la he podido quitar, no la he podido quitar, no sé por qué. Y a ver, supongo que pasará como en la anterior actualización con el octen nortiz este, como se diga, que habrá que hacer primero un intercambio con ella, me imagino, vamos. Por cierto, si me notáis la voz rara es que estoy afónico, casi. Vale, entonces pues estoy intentando hablar como pueda, pero estoy un poco afónico. A ver, estoy buscando algún teléfono o algo para que los de lucha no me la hicieran. Voy a coger esto antes de que sea demasiado tarde. Ahí está. Y esta es la primera vez, ya sabéis que otras veces pues me preparo un poco la actualización para no ir sin saber qué hacer. En este caso no, en este caso estoy yendo un poco a lo loco. Pero yo supongo eso, que se debe haber que hacer un intercambio. Y estoy convencido de que estamos en la nueva actualización porque antes el dinero no salía así. Antes salía en plan, ma, caco, tan gara, mola más. Y ya sabéis que si os gusta Slime Rancher me gustaría que dejaseis un like. Para que yo sepa que os gusta y traer más contenido de este juego. Que este juego fue el que hoy en día me ha hecho tener muchos de los suscriptores que tengo. Gracias al video del desierto de cristal. No salía. La verdad, os voy a enseñar aquí, ¿vale? Aquí iría el Slime nuevo. De comida no hay nada. En el rancho falta esto. Y en el mundo falta la nueva zona. Y en ciencia está todo. Vale. No hay nada de comida. Qué raro. Lo que me parece fatal, señores de Slime Rancher, es que hayáis tardado tanto en sacar la actualización. Bueno, ahora veremos si ha merecido la pena la espera. O todo lo contrario. O ha sido un completo desastre el tener que esperar tanto. Y estoy buscando un posible TP. Bueno, ¿sabéis qué? Primero vamos a hacer el intercambio. Que yo me estoy aquí viniendo muy arriba. Y ni siquiera he hecho el intercambio aún. Ah, míralo. Aquí está. Me lo esperaba encontrar en esa zona realmente. Y yo aquí sigo con mi rancho decorado, ¿sabes? Estoy un poco atrás en el tiempo, la verdad. Voy a coger uno para intercambiar ya. Es que os lo digo. Hacía como desde septiembre que no tocaba este juego. Vale. Ahora hay un temporizador. Eso me mola. Porque yo me voy a dormir y sé cuánto tiempo tarda. Dormir hasta la mañana. Que además me da mucha rabia que sea de noche. Despiértate, mochi. Ay, mochi, ¿qué digo yo? Beatrix. Le quedan unos seis minutos. Vale, pues. Tienes minutos que voy a aprovechar para coger toda esta comida e ir dándola. Bueno, es que no sé si guardarla. Madre mía, ¿cómo que cae? De todas formas no creo ni que quepa en el dispensador. Que va. A lo mejor este vídeo veis que es más largo de lo normal, ¿eh? Aviso. Si es que los dispensadores de comida van a explotizar. Y aún me faltan hacer cosas del Club Zeta S, ¿cómo se llama? El Club 7 Zeta S, ¿eh? Pues no. Pero no sé, ahora que están saliendo juegos y cositas nuevas, pues como que no he tocado mucho desde ahí, ¿caché? Y está deseando ya que además esta actualización no solo es que la hayan sacado súper tarde, es que se lleva retrasando desde febrero. Vale, aquí le deben sobrar una salida. Y por si acaso me pide una llave, llevo una. Si mal no recuerdo, en la actualización de Odgen no pedía ya ninguna llave. Así que no creo que nos pidan. En caso de que sí, pues llevo una. Voy a coger también los dispensadores estos que están a full. A la otra, que nos salga el de Mochi Miles. La verdad es que el otro rancho, el de la granja Mario Proazo, le ha abandonado como si... Nada, vamos. Es que realmente como fueron sacando contenido, yo no tenía el rancho preparado, pues comencé a subir este que es el mío principal y ya está. Venga, va, ya casi tengo 100. Y otro. Perfecto. Vale, ya lo haciendo aquí. La verdad es que ya llega un punto en el Slime Punch, en el que canso siempre a hacer lo mismo, ¿eh? O sea, dame comer, coge los lots, todo el rato lo mismo. Si tenéis el juego, vosotros os cansa, porque a mí es bastante. Por fin. Vale. Vale, cuatro minutitos. Vale. ¡No! ¡Wow! Estrellita. ¿Por qué salen estrellitas? Eso ha cambiado, ¿eh? ¡Ay! Sí, viene el azucado de acá, a ver cuánto queda más. ¡Oh! ¡Cómo mola! Que cada vez que le das, sale más 18, más 22. Bueno, en este caso, porque es el flor, vale, 18, que no estáis bien ahí, pero en el radiactivo le pongo 32. Esto mola. Es una chorrada, realmente, porque tampoco es algo necesario, pero está guay. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Perfecto! Señor, ¿quién le queda a usted mucho o ya casi está? Un minutillo, se tiene. ¡Uy! Para mí. Ya están creciendo otra vez, ¿eh? Es que es una pasada. Y aún me queda lo de las cocarobas. Eso es verdad. La verdad es que los slimes han ido de menos peligrosa a más peligrosos. O sea, en cuanto a la dificultad. Y las zonas exactamente iguales. Ahora miraré si hay alguna mejora, porque sí que es verdad que supuestamente te avisan. Pero no sé si cuando hay una nueva actualización te avisan también. Bueno, entonces voy a verlo ahora. Algún día acabaré de las cocarobas, ¿eh? Y lo prometo. Pero es que es muy cansible, ¿eh? ¿Verdad? No, por favor, Dios, no hagáis esto. No, por favor, Dios, no hagáis esto. Bueno, está subiendo bastante el dinero, pero necesito ciento y pico mil. O sea, que eso no es nada realmente. Lo de la corporación. O sea, algún día, supongo. Aún le quedan dos minutos. A ver. ¿Veis? 150.000, es que... No digo nada, pero es muy complicado conseguir esas cifras. La llave slime, que esto siempre está aquí, realmente. Por si no puedes encontrar una. Que eso es wood, es ok. Vale, este me lo voy a llevar para la otra zona. Pero, madre mía. Sí tengo. También voy a llevar las cubayas para los esposos de besos. Sí, porque las cubayas me ponen poquísimo. Pues creo que también me van a sobrar de esto. Bueno, mira la de pros, que hay ahí acumulados de mosaico y de sabor, ¿eh? Pues al final no, porque está echando, ¿si no? Creo que sí. Y las 20 cubayas para los otros. Vale. Señor Otgen Vale, un minuto Se lo va a hacer, voy a alimentar a este Al menos ha sido bien Tengo un poco de comida para darles Voy aprovechando el tiempo Otra opción Podríamos haber ido a por la de las cocavibas Venga, va, que solo le queda un minutito Realmente no se que hacer con estas decoraciones Porque es que a ver, son muy cuquis y todo eso Pero no se, ya no pegan mucho Con la época del año que estamos Me encantan Estos slimebordos Voy a dar a ver Venga, cárgate de energía Estoy subiendo aquí por subir realmente También un 350 de energía estaría good Pero es que mira hasta donde llevan las gemitas estas Ah, que también te hacen daño al vuelo Que guay Venga, Orgen Como no me salga No se que hacer Sinceramente Duermo dos días seguidos O algo, es que no se Cinco, cuatro Tres Dos Uno Ya Ostras Ostras Ostras, yo no me acordaba de esto Ahora Sí, Mochi Buah, me lo podrías haber puesto más fácil Si quieres Madre mía Ahora Ahora de miel De miel Tengo Fusión Sí, lo sé de luche Y de cazador Tengo allí En dos zonas Voy a ir por aquí a coger el del cazador Más que nada porque así me pilla de paso Para coger el de miel Y así A ver si La Mochi ya nos contrata Y ponemos ver la zona Que es por lo que hacía este vídeo No para que me veáis aquí haciéndolo de siempre Que si no Para eso subo el line branchería hasta cada día Los de fuego hoy día me dan un poco igual Pero como no quiero que sea muy morante Y pueda poner algo de conmigo Bueno, no tengo voy Pues que se aguante Madre mía, soy un poco más grave O si no, tío Mía, ¿sabes el que te digo? Vale, más o menos ya está Es que ya no necesito la comida para nada Realmente Venga, Mochi, soy buena gente No dejes a mis subs y a mí con ganas de más Porque la verdad es que yo también quiero verlo Justo acaban de publicar la noticia cuando estoy grabando este vídeo Y para que tengáis el vídeo en primicia Tomad, anda Pequeninos, comed Tome, engordad y ya está Bien, 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 bien Mochi, mochi, mochi Así me gusta Mochi, mochi, mochila Iba a decir Es el primero que se me ha pasado por loca ¿Por qué? Vale Aquí viene la cosa Lo importante Lo que todos queremos ver Gamebetref Los otros rancheros no paran de hablar de ti Y empieza a ser molesto Así que vamos a ver por qué tanto alboroto Quiero hablar de negocios contigo He activado un teletransportador De haber puesto en esa horrible cueva Para que llamas expansión de rancho El teletransportador te llevará a mi hacienda Tengo otras Donde podremos afinar los detalles Aún no me hagas esperar Allá nos vemos Cuadrada Mochi Mais, ranchero de primera Visita la mansión de Mochi Mochi te ha oferido un puesto En su mansión Entra al teletransportador en el grotto Para más información Ya veis los gallos que me salen Uy Por fin Mansión de Mochi Jolines Una mansión Esto parece el Mario Kart Otra Vale, esto me da que va a pasar Como la otra vez ¿Verdad? O sea que primero tienes que hacer Cositas Wow tío Esto es enorme Es verdad Vale, esto me lleva a otra zona Interesante Esto me lleva a otra zona Y por aquí simplemente hay Un mirador Para ver el rancho O sea para volar Para ver el rancho Me parece bien Bueno vamos a hablar con ella ¿No? Así que finalmente decidiste Aparecerte Ya que se nos está acabando el tiempo Iré directo al grano Estás parado en una de mis fuerzas Haciendas Porque he dicho fuerzas En una de mis muchas haciendas En las afueras del Valle Veloz El cual Es el único lugar Conocido de los muy raros Slime Mercurio Y todo lo que ves aquí Es todo de mi Propiedad Propiedad Será Lo que significa Que solo yo recibo Anuncias de todos Los Flores Mercurio Que el Valle Veloz produce Soy brillante No sé Te estoy cogiendo un asco Cosechar El Flores Mercurio Es muy difícil Y solamente Los rancheros Profesionales Altamente calificados Como yo Lo pueden hacer Estoy extremadamente Ocupado Ya que tengo Un rancho Que administrar Y un montón de negocios Como MyStage En la tierra Que debo manejar Así que necesito Que entres allí Y lo hagas por mi Naturalmente habrá Una compensación Queremos que seas Una feliz Avejita Trabajadora Después de todo Ahora pon atención Porque no me gusta Repetirme Primero notarás Que he mejorado Este cacharro De backpack Que tienes Con tecnología De punta De MilesTech Esto no solo Sale del valle Así que Ni te emociones O sea Que no sale del valle Que cuando volvamos Al rancho No tenemos Esta mejora Se activará Usando tecnología Patentada De MilesTech Cada vez que entres Al valle Veloz También Camará Tus tanques Back Pero no te preocupes Que no perderás Los cachivaches Que tengas dentro Después Toma el teletransportador Al valle Veloz Y ponte a trabajar Recolectando Plus Mercurio Te explicaré Las cosas Ya cuando Lleves Allí Pero deja Que te den Resumen Rápido Los Slime Mercurio En el valle Veloz Y hacen Latentes Hasta que Activas Ser generación Para enviar Un pulso Y hacerlos Moverse Pero este generador Solo funciona Por cierto tiempo Y luego Necesita recargarse Los Slime Mercurio Comen electricidad Y como son muy rápidos La única manera Hacérsela Llegar Es haciéndoles Llegar una ráfaga De decisivos Disparos De chispas Desde tu backpack Pero no te preocupes De recolectar Los Slime Mercurio Tengo el valle Manipulado Con tecnología Maistech Que los recolectará Por ti Después de que El generador Se apaga Regresa Y deposita Los Slime Mercurio Aquí Y yo me aseguraré Que recibas Tu pago El dinero Habla Así que Por cada 10 Slime Mercurio Que deposites Te daré Una tajada De utilizables Recolecta Suficientes Para mi Y te daré Una recompensa Aún mayor Empezaremos Con lo que yo llamo La milla Extra De mochi Que es que Algunas veces Te dé Información Interna De algún precio De otro Más lucrativo Solo que No debes contar Con ello Todo el tiempo No somos amigos Ahora Ve allá Y recolecta Algunos Slime Mercurio Por mi Y si te sientes Como Que sabes Como Máscala iguana Intenta El otro Transportador Para ir a una parte Del valle Aún más complicada O no lo hagas Porque ya sabes Que no hay esperanzas Hasta luego Que he tenido Te odio Wow ¿Qué me disparo esto? No sé La T no Pero yo no sé Cómo se dispara Esta cosa Esto es la linterna No Esto es la M El mapa Vale Pues chicos Vamos a entrar Primero aquí Que según ellas Es el más fácil Valle veloz Bienvenido al valle veloz Ahora entiende el generador Y haz que se muevan Esos Slime Mercurio Generador Que es Aquí hay mucha cosa ¿Qué es esto? No Ah vale Allí Ok Vamos a Abrirlo Es esto ¿Verdad? ¿What? Aquí Aquí Ah Que podemos disparar Ah vale Ahora Vale Ahí tengo Slime Mercurio Oye Esto mola un montón Es algo diferente A lo que estamos acostumbrados a ver En Slime Blancher ¿Y esto qué es? Estaciones de aumento de energía Come Corre Esto más que una zona nueva A mí me parece como un juego No sé qué os parecería a vosotros Anillos de relé Pues ya no tengo cosas Vale Aquí hay más Ahí está Disparo de chispa ¿Listo? Garra estática Garra estática Comer Comer Para qué hay más cosillas Lo que estoy aquí Y ahí está Ahí Ya Parece que a los que ya Ya no les podemos disparar una vez O sea Ya no les podemos disparar más Ok Aunque cabe decir Que me emociona un poco Que estos Slime No se puedan coger En plan de que no se puedan tener Ni siquiera en el cancho Bueno Supongo Porque no sé si esto Se podrá limitar No tiene pinta Yo creo que más bien Este es un Slime Para experimentos Un plan De minijuegos Esas Pues realmente Me ha decepcionado Un poquito Que ya aquí estoy dando Mis impresiones Porque El video Lo dejaremos Dentro de nada Os aviso No necesito más cositas De estas Oye Por aquí ya me pasan Un poquito Vale Ya bajo Ahí Perfecto Esto es Esto es Esto ya Ven aquí Ya te va Ya No te va Me acaba de pasar Por encima Y no le doy Yo tengo más cosas Y quedan Tres segundos Dos Uno No llegué Y ahora qué Ahora qué Tengo que hacerme Todo esto Otra vez O qué Supongo que tendré Que volver Al inicio Vale Que creo Que aquel Es el inicio Y este Si Creo que Esa era Donde empezaba La carrera O no Sabes No sé Estoy un poco Perdido Ahora mismo Habrá que ir A algún sitio Porque aquí No puedo dejarlo Te imagino Que tendré Que ir Al principio La pregunta Es ¿Dónde estaba Al principio? Pues A ver A ver De estar Por aquí Cerca De hecho Creo que es Esto Pero no Sí Sí Es esto Vale Y aquí pone El tiempo Que hemos corrido Vale Vamos a volver Ya La leche 150 Ah Cada 10 Me va dando 150 Es como Una Pequeña Recompensa Para llegar A esto Vale Pues Nada Chicos Realmente No hay Mucho Más En esta Actualización La verdad Es que Me ha decepcionado Bastante Yo me esperaba Más Además Para el tiempo Que han tardado Pero La verdad Es que Está chulo Un minijuego Así Es muy Divertido Y que Le da variedad A Slime Rancher Y quien sabe Quizá de vez en cuando Os traiga un vídeo Slime Rancher Haciendo mil juegos Con esto Y cosas Así que Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chau